...de la unidad más y... ...el término de la... ...y yo creo que es muy temor... ...pero hay incisión con los que... ...si... ...a ver, estoy bien, gracias, estoy mal... ...feliz que estoy aquí... ...ah, estás ahí... ...bueno, lo vamos a enseñar a usted... ...buenos días... ...bamos aquí dentro a ver esto... ...de lo que es la zona... ...¿ya que aquí lo veis ver? ... ...un segundo, vamos a... ...del paciente, bueno en este caso un maniquí. Entonces vamos a ir moviéndolo, ahora sube por arriba, se desplaza hacia un lado, se lo hace al pecho y se va, mientras que lo sabéis como va bajando. Y ahora está rotando. Ahora empieza a bajar un poco y desplaza el ombligo. Y se ve tanto lo que es si hay más en esta motriz del paciente, como en los cortes ortogonales del paciente, que es... La pantalla de aquí está filmando con esta cámara de aquí la cirugía real, es decir, que los alumnos de medicina, los R pequeños, los invitados que vienen de fuera y tal y que están viendo la cirugía en tiempo real. Y en el otro lado está el planificador. Puedes haber hecho preplanificaciones con diferentes tamaños de cono, con diferentes posiciones, y puedes estar, desde luego, navegar, no con preplanificaciones, sino con infraplanificaciones. Pero eso lo convertimos en pantalla completa. Muy importante aquí que ya sé que lo pilláis todos, pero la viceconsejera... Gracias. 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 Gracias.